Y aquí vamos a empezar a bucear en el 2021, por fin. Vamos a hacer un resumen de las primeras inversiones del año. Aunque alguna ha habido francamente decepcionante, pues un poco las demás lo han compensado y hemos sacado cosas bonitas. Por ejemplo, este pintarroja, que hace mucho, mucho, mucho que no veíamos ninguno. Y de momento, y mientras no empiecen los pescasubas, a padecer por aquí, pues sepias, sepias por todos lados. Música También tuvimos encuentros con una mini libre de mar, el supercamuflado centollo, que no lo ves si no te tropiezas con él, y un abadejo despistado. Música Aunque algunos días salimos realmente cubiertos de algas, pues la experiencia es satisfactoria. No sé si es que somos adictos, pero nos lo pasamos bien siempre. Música 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 Música